Hola Plan Poderoso, aquí os traigo el último vídeo de Galas de OT. Repasamos las últimas galas, la final, la de Navidad, la de Eurovisión, todas las últimas actuaciones que nos quedaban y así acabamos ya con lo de OT 2018. Ahora de vídeos de OT de momento sólo habrá lo que vayan sacando de videoclips, de actuaciones en programas de los de 2017 y cuando los de 2018 empiecen a sacar sus discos, espero que también sea pronto, pues también os iré informando de los videoclips. Continuamos con las galas, vamos por la gala 11. En esta gala la mejor actuación, la que ha gustado más a los seguidores y suscriptores del canal oficial de YouTube y también a mí, es una canción de Alba, como no, Crazy in Love. Y de verdad que nos quedamos todos locos de amor con su actuación. Continuamos con Amor. En la gala 12, este amor ya no se toca. También con Alba, acompañada de Julia y Natalia. Este trío femenino les quedó chulísimo. La verdad me habría gustado verlas más cantando las tres juntas. Y en la gala final, también se nos lució Alba con este clip. Fue una actuación de las suyas, de las buenas, de las espectaculares, de las que nos tiene acostumbrados siempre Alba. Y en la gala de Navidad, más Alba. ¿Os acordáis de ese Jevé? Esa canción en francés. Pues aquí la hizo a dúo con la cantante original, con Sars. La verdad parecía que cantaban juntas de toda la vida. Parecían un dúo femenino, estos que están de moda. Pues no se conocían de nada. Simplemente se juntaron para cantar esta canción que les salió chulísimo. Y terminamos con algo donde no aparece Alba. La gala de Eurovisión. Porque la pobre no le seleccionaron ni una canción. No lo entiendo, pero si a todos nos ha gustado siempre. ¿Cómo es que las canciones de Eurovisión no les gustaron? Aquí, ¿quién va a tener más visitas? Pues el ganador. El que nos va a representar en Eurovisión. Miki con su canción La Venda. O sea, sí, 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 YouTube está de acuerdo también. Y es la canción más vista, el vídeo más visto, la actuación más vista, como lo queráis llamar, de la gala de Eurovisión. Bueno, como siempre, mientras voy hablando, veréis por aquí arriba las tarjetitas. Donde podéis ir a ver las actuaciones originales vistas en el programa. Y cerramos por hoy las galas de OT. Y esperamos a ver si tenemos un OT 2019. Y esperemos que sí, porque estos dos años nos han traído unos concursantes buenísimos. ¡Nos vemos!